Comentar que, precisamente en atención a la iniciativa de decreto que fue presentada ante esta soberanía el pasado 22 de octubre, donde el Ayuntamiento de Cozumel solicita la autorización de esta legislatura para poder iniciar el proceso de refinanciamiento de la deuda bancaria de largo plazo que tiene ese municipio. Comentarles que las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y la Comisión de Asuntos Municipales realizamos, tal y como corresponde a la ley, el análisis de manera profunda de la iniciativa en cuestión. Derivado del estudio de análisis de la misma, que realizamos ambas comisiones, hemos podido observar que las condiciones de la deuda que actualmente tiene el municipio de Cozumel presionan las finanzas municipales y restringen las posibilidades de realizar inversiones necesarias en el municipio, así como de cumplir con los compromisos pactados de los pasivos a corto plazo que recibió la actual administración. En razón de las circunstancias manifestadas sobre esta deuda del municipio de Cozumel, estas comisiones, Hacienda y Asuntos Municipales, consideramos que podrían existir mejores condiciones del mercado que faciliten el pago de la deuda a través de una reducción de las tasas de interés y que esto permita, a su vez, otorgar un mayor flujo de capital y que propicie mejores condiciones económicas para la actual administración municipal. En el mismo análisis, tuvimos en consideración que en el caso de interacciones con la cual el municipio de Cozumel ha contraído obligaciones crediticias, presenta tasas leoninas y poco convenientes para la administración de los recursos financieros, por lo que en estricto apego a lo dispuesto en la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, consideramos que existe la posibilidad y el derecho de la actual administración de buscar mejores opciones de mercado, informando además, informándoles compañeros diputados, que actualmente la tasa que se paga por los créditos que actualmente tiene la administración son los siguientes. En el caso de interacciones, cuya deuda fue contratada el 24 de noviembre del año 2015, la deuda, la tasa actual de interés es de 5.56% de tasa sobre TIE. Lo que hace que de esta deuda contratada en 2015, el saldo insoluto al 31 de agosto de este año es de 316 millones 211 mil 21 pesos. Esto es decir, que todo lo que se ha pagado del 2015 a la fecha, únicamente se ha reducido en lo que se refiere a capital, poco más de 500 mil pesos. Y en el caso de la deuda contratada con manobras en el año 2011, por 124 millones, el saldo insoluto igual al 31 de agosto del 2018, es de 106 millones de pesos. Por lo cual consideramos que, derivado del análisis, el municipio de Cozumel cuenta con la capacidad de pago tal y como establece la ley para poder buscar mejorar la tasa, obviamente disminuir la tasa tal y como establece la ley de disciplina financiera. También quiero mencionar que aprobar este dictamen de ninguna manera significa un cheque en blanco para el municipio de Cozumel, sino que deberá buscar la licitación en estricto apego a lo que establece la propia ley de disciplina financiera de las entidades. Y, por supuesto, deberá informar en su momento a esta legislatura cuál fue el resultado obtenido de esta búsqueda de mejores condiciones de mercado. Por lo cual, compañeros legisladores, es que ambas comisiones consideramos importante apoyar y autorizar al municipio de Cozumel para que realice el refinanciamiento de su deuda bancaria hasta por cuatrocientos treinta y cinco millones ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho pesos para que pueda obtener mejores condiciones de mercado, así como también pueda tener una mayor disposición de sus recursos económicos en favor de los habitantes de la isla de Cozumel. Esto con fundamento en el análisis de la capacidad de pago que ambas comisiones realizamos en base a lo que establece la ley de disciplina financiera. Y esto que esperamos, además, que pueda ser acompañado por esta administración con un plan de austeridad y que el cabildo pueda analizar de manera acertada en qué se va a poder aplicar los recursos que se podrá ahorrar la administración como producto de este refinanciamiento que hoy está sometido a consideración de los compañeros legisladores. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.